Seguramente la conducta del conductor pueda intentarse verse tentado a incrementar la velocidad para recuperar el tiempo perdido por las complicaciones de la ruta y fue por eso que pusimos con antelación y con todas las indicaciones los controles de velocidad. Que luego de un tema de registrar los datos se comenzaron a multar y es por eso que se quintuplicó. Lo que pasa es que se quintuplicó respecto a algo que no ejercíamos, entonces había muy poquita recaudación, prácticamente nada y cuando se controló el exceso de velocidad en esta zona generaron estas infracciones y esos montos que seguro respecto a la nada parece mucho. La construcción de la doble vía en ruta 5 fue lo que generó la principal preocupación de las autoridades. Según explicó el intendente Guillermo López, este monto que asciende a casi 60 millones de pesos específicamente por los excesos de velocidad, según difundió el matutino El País, tiene que ver justamente con esa realidad. En muchos de estos puntos, según dijo el intendente, han ocurrido varios siniestros fatales y era uno de los principales objetivos a evitar ante esta situación. Allí estábamos muy preocupados, sobre todo en las zonas que son centro urbano, donde hay unos antecedentes de siniestralidad con pérdidas de vida, como son en Mendoza, frente además al liceo y a la escuela que queda del otro lado de la localidad, en el acceso a Florida frente a lo que hoy es la Dirección Nacional de Seguridad Rural, donde está todo lo que es aldeas infantiles y demás que tienen que cruzar la ruta. Por eso apuntamos a esas zonas donde estábamos preocupados. Y además, durante una fase de obra que también hemos visto y hemos registrado accidentes de tránsito, incluso algunos con un fallecimiento durante la fase de construcción, porque la vulnerabilidad aumenta muchísimo con una obra en construcción como la que estamos haciendo. En estos puntos veíamos de mucha vulnerabilidad y quisimos, previo a todo eso, adquirir esa conducta de todos los que pasemos por allí responsables.